hombre de neandertal aparece el homo sapiens antigüedad de 200.000 a 30.000 años restos encontrados por primera vez en 1856 en el valle de neander alemania los hombres de neandertal tenían el cerebro de mayor tamaño y el cráneo distinto al del homo erectus su mentón estaba hundido y su constitución era muy gruesa esta especie se encontró desde europa occidental y marruecos hasta china pasando por irak e irán los neandertales estaban más capacitados y eran mentalmente más avanzados que ningún otro ser que hubiera habitado la tierra anteriormente esta especie humana vivió la última glaciación y se adaptó a ella construyendo hogares excavados en el suelo o en las cavernas y manteniendo hogueras encendidas dentro de ellas organización social se agruparon en hordas grupos familiares organizados en torno a la casa aportes culturales desarrollaron los primeros entierros humanos estos pueden ser los primeros vestigios de religiosidad se extindieron hace aproximadamente 30 mil años y este hecho coincide con la presencia de una nueva especie en el continente europeo el hombre moderno comparte comenta dale me gusta suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia